El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle ya han votado por adelantado en las elecciones de mitad de mandato. Lo hicieron ayer en Chicago y después de ejercer ese derecho, los Obama instaron a la población estadounidense a que acuda a las urnas porque dicen cada voto cuenta. En Twitter, por ejemplo, el expresidente recordó, Michelle y yo hemos votado anticipadamente. Y añade que ahora es tu turno. Comprueba tu registro de votante o actualízalo.